Publican libro con sobrecogedores testimonios de los supervivientes del holocausto. Obra recopila cartas, diarios y ensayos de quienes sufrieron en los campos de concentración. El Servicio Internacional de Rastreo, Ips, de Badarolsen, oeste de Alemania, ha publicado un extenso libro con los sobrecogedores primeros testimonios de los supervivientes del holocausto, una obra que recopila cartas, diarios y ensayos de quienes sufrieron en primera persona los campos de concentración. Durante mi estancia ningún acontecimiento especial. Todos los días las mismas incineraciones y torturas, narra Elena Rosenbaum, una de las supervivientes del campo de concentración de Auschwitz, Polonia. Su experiencia se encuentra recogida en uno de los 1.100 cuestionarios que los supervivientes rellenaron a principios de los años 50 y que forman parte del archivo de Ips, incluidos ahora en el libro. Excavaciones. Supervivientes Recuerdos Transformaciones es una compilación de los recuerdos de las víctimas del nacionalsocialismo tras la Segunda Guerra Mundial, una muestra de que los supervivientes no guardaron silencio durante los primeros años sino que pronto comenzaron a analizar su sufrimiento, explicó la directora de investigación del Ips, Susanne Urban, en un comunicado. El libro incluye también datos recabados de los cuestionarios realizados por los aliados tras la liberación de los campos de concentración nazi y del registro de personas desplazadas. Las fuentes son interesantes, únicas y complejas y por eso ofrecen espacio para diferentes planteamientos de investigación, señaló Urban confiando en que la obra sea un incentivo para adentrarse más profundamente en el tema. En opinión del director de literatura del Holocausto en la Universidad de Gießen, Sascha Feuchert, el trabajo con estos primeros testimonios es fundamental ya que muchos textos inmediatos a la guerra han quedado fuera de la memoria cultural. Se encontraron con el rechazo, aclaró Feuchert, convencido de que es tiempo de descubrirlos y consultarlos nuevamente. Gracias por ver el video.